Eso no sea así, no, no Escúchame una cosita, ahora te voy a explicar No mires para otro lado, mírame fijo para empezar A mí me gustan las cosas con sal, que no lastimen, que sean de verdad Que no me burran y me hagan soñar, que tengan ritmo, hip hop, cha 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 Esta es mi casa, no quiero pelear, con zapatillas me gusta bailar Tu hora mala no llega hasta acá, no, no, mi ley y este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu lugar Eso no sea así Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no sea así, no, no Cuidado caramelita, yo no te quiero repetir Y si te metes con mi chico, ay, 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 te vas a tener que ir Y no quisiera que te vaya mal, pero esa no es la manera de actuar